Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis hoy empiezo el vídeo de una manera un tanto diferente Ya que os voy a mostrar la que para mi a día de hoy es la mejor aplicación para Android Válida para Android 5.0 en adelante Que nos va a permitir grabar la pantalla de nuestro Android como veis de esta manera tan guapa Incluso pudiendo modificar la característica esta que tenemos aquí Que como veis estoy haciendo más grande o más pequeñita de la cámara Una aplicación totalmente gratuita, sin anuncios, sin limitación de tiempo Con un botón flotante sensacional Y que va a hacer las delicias de los que quieren hacer sus propios videotutoriales O los gamers que quieren grabar sus partidas desde su Android Así que si queréis saber que aplicaciones de la que estamos hablando Os aconsejo que sigáis viendo este vídeo Bien, como habéis visto el otro día del vídeo que la he hecho grabando mi Android directamente Con una aplicación que hoy os quiero recomendar Que es para grabar la pantalla de Android No necesita ROT, vale desde Android 5.0 en adelante Y bueno es una aplicación totalmente gratuita, sin anuncios, sin limitación de tiempo Se llama Do Recorder, grabar pantalla Y esto es todo lo que nos ofrece, vale Vamos a entrar en la aplicación, como veis ya tengo aquí un botón flotante Una vez la instalemos damos los permisos necesarios Almacenamiento, cámara, etcétera, etcétera Y vamos a contar con este precioso botón flotante Que se queda persistente hasta que lo eliminemos Para eliminarlo simplemente tenemos que hacer así Y bueno, desde aquí tenemos opciones para grabar la pantalla Para traer los ajustes de la aplicación Para que se nos muestre la cámara Vamos a darle aquí y clicamos al icono de la cámara Y ya tenemos aquí la cámara Que como veis, voy a ponerla así un poquito, vale Se me vea mejor Aquí tenemos la cámara Que la podemos hacer más grande o más pequeña Según nuestros intereses La voy a dejar aquí, vale Y vamos a seguir con el vídeo Vale, la aplicación, si ahora yo quiero tomar una captura de pantalla Sería este último Eso sería para una captura clásica de pantalla Que la verdad va muy bien Como veis, clico aquí Y me toma la captura de pantalla Y me sale la notificación Para poder entrar directamente en la captura Vale, aquí la tenemos Esta sería la captura de pantalla Y bueno, la podemos editar con la propia aplicación Crear píxeles Voy a quitar la cámara de aquí Crear píxeles, por ejemplo, con esto de mosaico Imaginaos que queremos borrar esta parte de acá Que no se distinga muy bien Pues simplemente clicamos sobre ella Vale, hacemos esta especie de mosaico Vamos a ampliar Hacemos esta especie de mosaico Y lo que va a hacer es que Difumine la imagen, vale Esto aquí en el reloj no se distingue muy bien Vamos a darle otra vez Pero bueno, en letras se distingue bastante bien Tenemos la opción de recortar la captura de pantalla Vale, opción de pincelar Vale, para poner anotaciones de lo que queramos O restablecer la imagen, vale Vamos hacia atrás Seguimos con el botón flotante Donde desde aquí Os he dicho que es la captura de pantalla Desde aquí a activar o desactivar la cámara Simplemente clico en ella Y activo la cámara La voy a quitar Vale, detecta directamente la cámara delantera Aquí entramos en los ajustes de la aplicación Donde como veis tengo un vídeo grabado Que es la entradilla que he hecho Desde el cual podemos incluso darle aquí A la edición de vídeo Donde tiene su propio editor de vídeo Donde vamos a poder recortar Quitar partes del medio Agregar música O meter imagen en segundo plano Vale, está muy pero que muy bien Simplemente le doy aquí al play Y me va a salir la reproducción Esta es la entradilla que he hecho Vale, y como os digo Está súper guapa la aplicación Aquí tenemos opciones Donde vemos las capturas de pantalla Ya que he realizado con anterioridad Y aquí tenemos opciones para editar vídeo Fusionar vídeos Transferencia wifi Esto está muy guapo Ya que simplemente marcando esta dirección Que nos sale aquí En nuestro navegador web de escritorio Portátil O ordenador de sobremesa Vamos a poder transferir archivos De un terminal a otro Simplemente sin conectarlos Vale, que más tenemos Le damos aquí a confirma para salir Tenemos unir imágenes De aquí podemos seleccionar dos capturas de pantalla Por ejemplo voy a seleccionar esta de aquí Y esta de aquí Y simplemente le doy aquí a ok Y me va a pegar las dos capturas Como veis Lo único malo que tiene Es que las pega a lo largo No nos da la opción de pegarla a lo ancho Que ya sería la hostia la aplicación Vale, y desde aquí podemos coger Y fundirlas justo donde queremos Simplemente le quito el botoncito de aquí Le doy aquí y ya tendríamos la captura Entonces simplemente aquí le daríamos a guardar Y quedaría guardada Vale, voy a salir de aquí Y que tenemos más Desdibujar una imagen Que es para pixelarla Por ejemplo si clico aquí Y hacemos lo de antes Y quiero desdibujar la imagen Simplemente clico por el trozo Que quiero desdibujarla Que no se entienda lo que pone Y ya me las desdibuja Vale, que más vamos hacia atrás Le doy a confirmar Y tenemos la opción de recortar imagen Son las opciones que os enseñaron en el editor Vamos a lo más importante Vale Volvemos a entrar aquí Volvemos a los ajustes Y nos vamos aquí a la configuración Donde podemos seleccionar La resolución de vídeo 1080, 720, 540, 480 Dependiendo nuestras necesidades La calidad del vídeo Aquí recomiendo dejarlo en automático Los frames por segundo También recomiendo dejarlo en automático Aunque tenemos para seleccionar Como veis Desde 15 hasta 60 Vale Ocultar ventana de grabación Al grabar Esto es para ocultar Esta parte de acá El botón de grabación Agita el teléfono Para detener la grabación Grabar audio Lo tengo activado Mostrar toques Esto es para que se mostraran Los toques en el escritorio Pincelar Si habilitamos esto Nos sale aquí el botón de pincel Desde donde vamos a poder pincelar Incluso Estando grabando la pantalla Ahora os lo enseñaré No cierres la aplicación Cuando salgas de la ventana flotante Actívala para grabar Con notificaciones Cuando lo desees Vale Lo dejamos aquí Desactivar notificaciones Mergente al eliminar la grabación Que es lo que nos ha salido antes En la captura de pantalla Y bueno Aquí faltaría una opción Que es la de marcas de agua Donde solo podemos activar La marca de agua De la aplicación Sería lo suyo Que pudiéramos habilitar Nuestra propia Marca o sello de agua Vale Y que más La ubicación del vídeo Nos dice donde va a ir A la carpeta Record Master Vale Y tenemos una opción Para invertir el color del vídeo En terminales Que el vídeo no salga Como es debido Y bueno Esto es simplemente Lo que nos ofrece Vamos a realizar Una pequeña grabación De pantalla Para que veáis Como funciona Funciona tanto En modo Portrait Como lo tengo yo ahora Como en modo La Skype Vale Yo lo pongo así Y veis que el botón Se me aparece aquí Y aquí el del pincel Lo vamos a hacer De esta manera Vamos a habilitar Primero la cámara Le damos aquí Habilitamos la cámara La tengo aquí Hola que tal Y ahora simplemente Vamos a empezar la grabación Vale Clicando aquí en el icono flotante Le damos al redondo del rojo Cuenta regresiva Hola que tal De nuevo amigos Aquí estamos Probando la aplicación De grabación de cámara Que la verdad Va muy bien Ahora vais a poder ver Los resultados Que son sensacionales Que queremos dibujar aquí Y marcar algo Simplemente clicamos aquí En el pincel Bien clicado Ya nos aparece el pincel Desde aquí podemos seleccionar La paleta de colores Por ejemplo Vamos a hacerlo En un color rojo Ya lo tengo seleccionado Salgo de aquí Y ahora simplemente Como veis Puedo ir pintando A la vez Que voy realizando Mi grabación de pantalla Una vez tenga Todo correcto Simplemente salgo de aquí Ya he marcado Y la grabación Sigue su curso Para parar la grabación Podemos hacerlo Desde el botón flotante Tenemos la opción De pausa O la opción De pararla completamente Terminar la grabación Vamos a pararla Y vais a ver Como nos sale La notificación Donde ya podemos Simplemente Clicando en ella Esta es la cámara Que tengo flotante La verita La verdad es que es una aplicación Sensacional Sensacional Una aplicación Que por ejemplo Voy a quitar al pincel Simplemente me lo arrastro aquí Es una aplicación Que se nos queda persistente Voy a quitar las notificaciones Se nos queda persistente aquí Hasta que salgamos de ella ¿Vale? Como veis La tenemos aquí Todos los accesos directos Aunque hayamos eliminado El botón Porque esto lo hemos conectado Desde los ajustes Y bueno Para mi Es ahora mismo La mejor aplicación Grabación de pantalla Por la calidad de audio Calidad de video Toda la configuración Que podemos realizar en ella No tiene limitación de tiempo No necesita rot Es validado Android 5.0 En adelante Y bueno La verdad que Si le incluyeran ya La posibilidad De incluir nuestra marca de agua Sería una aplicación ya Increíble Lo dicho Se llama Doop Recorder Grabar pantalla Y la tenemos disponible De manera gratuita En el Play Store de Google En el cual Encontraréis enlace Clicando aquí En la descripción del video O aquí en la tarjetita De más información Y lo dicho Un gran like Si os ha gustado este video Y si os ha ayudado Y sobre todo Recordar Comentar Compartir Y si tenéis alguna duda Necesitáis algún tutorial Necesitáis revivir De alguna aplicación en especial No dudéis en pedirlo 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 No dudéis en pedirlo